¿Qué tal amigos de los festejos de los hechos en Colombia? Este programa inicia con el gol de Dani Santoya. En la derrota en condición de local de Necaxa frente a Universidad Guadalajara. Leones negros, ¿cómo les llaman? Segundo gol en tres partidos para Santoya. Eso fue por la liga de ascenso porque en esta la primera categoría. Cruz Azul goleó 4 por 0 a Puebla. Y Teófilo consiguió su primer tanto en México. Mientras que Santiago Trelles consigue su segundo gol consecutivo en dos partidos. En esta ocasión Monterrey recibió el tanto del jugador Trelles. Monterrey 3, San Luis 2. Ahí está el gol de Leiton Jiménez. En el 3 por 4 entre Atlante y Jaguares. El equipo chapense cayó derrotado. Y este es el primer gol de Leiton Jiménez en 2013. Pasamos ahora a Venezuela. Donde Trujillanos le ganó 2 por 1 a Estudiantes de Mérida. Ese tanto fue de Wilson Mena. Que era el 1 por 1. Y este es el de John Córdoba de penalti. Que fue el 2 por 1. Por su parte Luis Fernando Muriel consiguió ese tanto con el que Udinese venció 1 por 0 a Siena. Llegó a 4 tantos en esta campaña 2012-2013. 11 tantos en Italia. Mientras que en Guatemala Carlos Asprilla logró 2 tantos para Mictlán. Equipo que goleó a Halcones 3 por 0. 3 goles en la temporada y es el máximo anotador en Guatemala con Mictlán. Carlos Asprilla. Y este episodio termina en Portugal donde nunca falta la anotación de Jackson Martínez. El exindependiente Medellín consiguió el quinto tanto de Porto. Que goleó a Gil Vicente. Porto es primero en Portugal con 42 puntos. Y Jackson Martínez consigue su noveno gol en 11 partidos. En estos juegos incluimos Copa de Portugal, Liga de Portugal y UEFA Champions League. Si terminamos una nueva edición de los festejos de los hechos en Colombia,